Me lo habéis preguntado muchísimos por las redes sociales, sobre todo por Instagram y es cómo hacer una copia de seguridad en WhatsApp. Es muy fácil, solo que en este caso lo voy a explicar solamente para iPhone. Así que, vamos con el vídeo. Es muy sencillo, aún así te lo voy a explicar paso a paso. Antes de nada, antes de saber si hacer la copia de seguridad o no, lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a la App Store y vamos a ir a WhatsApp. Vamos a tener, lógicamente, que tener WhatsApp para hacer nuestra copia de seguridad. Esto ya lo sabíamos, pero tenemos que también tenerlo actualizado por si hubiera algún tipo de problema. Así que, lo actualizamos a la última versión y ahora sí ya podremos volver a nuestra aplicación. Vamos a saber cómo hacer la copia de seguridad. Simplemente nos vamos a nuestra aplicación de WhatsApp y abajo a la derecha, en la pestañita de configuración, lo que vamos a ir es a Chats. Muy importante porque lo que queremos es hacer la copia de seguridad de todos nuestros chats y también de todos nuestros archivos multimedia. Así que, nos vamos ya a copia de seguridad y aquí nos aparecerá la última copia que nosotros tenemos arriba del todo y el tamaño que ocupó. Si no tenemos ninguna, no os preocupéis porque, antes de nada, nos vamos a ir a los ajustes, nos vamos a ir a datos móviles y, abajo del todo, vamos a desactivar los datos móviles en iCloud Drive. Esto es muy importante porque no queremos que nos haga una copia de seguridad usando datos móviles. Nos va a usar muchísimos datos móviles y puede que se nos acaben. Así que, para ahorrarnos este mal trago, lo que vamos a hacer es desactivar que nos haga la copia de seguridad no con datos móviles sino con Wi-Fi. Así que, una vez estemos y hayamos hecho esto, lo que tenemos que hacer es ya le damos a realizar copia y ya nos realizará la copia. Puede que tengáis varios problemas. El primero es si no tenéis ningún problema y empieza a haceros la copia de seguridad. Podremos elegir la copia automática semanal, mensual, incluso diaria. También podemos elegir incluir nuestros vídeos, pero lo normal es que no tengamos espacio suficiente en nuestro dispositivo o en iCloud para realizar esta copia. A mí simplemente me apareció ese mensaje que me ponía que tenía que eliminar espacio en mi dispositivo, he eliminado algunas aplicaciones y luego ya me dejó hacer la copia de seguridad. Puede que también no tengas, que esta es otra opción, espacio en tu iCloud. Es muy sencillo de solucionar también. Lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a los ajustes, nos vamos a ir a iCloud. En este caso vamos a pulsar sobre nuestro nombre, nos vamos a iCloud y en este caso le vamos a dar a gestionar almacenamiento. Muy importante es que probablemente tengas ya una copia de seguridad. Aquí lo más recomendable es eliminar esta copia de seguridad, esperar unos 5 minutos, quitar todas las aplicaciones, cerrar WhatsApp de nuestra multitarea, volverla a abrir y una vez ya iCloud se quite este espacio que ocupaba WhatsApp, la copia anterior, vamos a hacer ya de nuevo la copia actual y ya tendríamos una copia totalmente renovada. Así que chicos, no hay mucho más, esta es la única forma de realizar una copia de seguridad de WhatsApp y así tener a salvo nuestro chat y nuestros archivos multimedia. Espero que os haya gustado, dadle a un me gusta y compartidlo por redes sociales, que de verdad chicos, ayuda muchísimo. Seguidnos por redes sociales, sobre todo por Instagram y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.